Hola, Nación Alba. La noticia que acaba de salir y está dando vueltas en los pasillos del club es sobre la posible salida de uno de nuestros guerreros en la cancha, Maximiliano Falcón, quien nuevamente está siendo tentado por clubes del extranjero. Antes de entrar en los detalles, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal para no perderte ninguna novedad sobre nuestro cacique. Bueno, la situación es la siguiente, el representante de Maxi, Gerardo Arias, reveló que está viajando a Santiago para reunirse con la directiva de Colo Colo. Él dejó claro que hay grandes posibilidades de que nuestro defensor sea vendido, y esto ha encendido las alarmas aquí en el Monumental. Peluca ha sido una pieza fundamental para el equipo, jugando prácticamente todos los partidos desde que llegó y mostrando una regularidad impresionante. Ahora, te debes estar preguntando, ¿quién está detrás de nuestro peluca? Pues bien, según Arias, los mercados de Brasil y México están sondeando fuerte a Falcón. Son clubes importantes que quieren llevarse a nuestro defensor, y con el cierre del mercado de transferencias en Brasil y México acercándose, las próximas semanas serán cruciales para el futuro del jugador. La situación se complica aún más porque Peluca está en un momento brillante. Fue esencial en nuestra clasificación a los cuartos de final de la Libertadores y ha sido el jugador más presente en la cancha en los últimos tres años. Por eso, la posibilidad de perder a Falcón pesa tanto. Y hay más. El representante también mencionó la posibilidad de que Maxi se naturalice chileno y, quién sabe, vista la camiseta de la roja. Esto muestra lo identificado que está con el país y con nuestro fútbol. Pero, claro, su sueño siempre ha sido jugar para la selección de Uruguay, y esa decisión no es fácil. Ahora, la pelota está en la cancha de nuestra directiva, que tiene la difícil tarea de mantener a Falcón en el equipo. ¿Qué opinas, Nacionalba? ¿Crees que podremos retener a Peluca o terminará cediendo a los encantos del fútbol extranjero? Deja tu opinión en los comentarios. Seguiremos atentos a esta novela, esperando que el desenlace sea lo mejor para Colo Colo. Y si te gustó, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal para estar al tanto de todas las novedades del cacique. Vamos con todo, Coro Colo.